¿Cuál fue el intercambio de la provincia de Córdoba? ¿Cuál fue el intercambio de la provincia de Córdoba? Yo he podido aprender mucho más de lo que hubiera podido aprender en mi casa y se dice que en cuatro meses, cinco meses de intercambio, vives como cuatro o cinco años de tu vida y las emociones que pruebas a hacer un intercambio son esas. La verdad que esta ha sido la mejor experiencia que he vivido en toda mi vida, aprendí mucho a valorar todo lo que tengo, a valorar mi familia, pero también creo que he fortalecido de una gran manera mi formación como persona y como profesional. Es una oportunidad que nos va a volver a presentar y que sería bueno que todos los estudiantes podamos vivirla. Porque es algo que no se vive en ninguna parte, ningún currículum tiene estos intercambios, es algo que se tiene que vivir, que se tiene que hacer para que uno siente esta experiencia tan maravillosa, lo que es hacer un intercambio internacional en otro país, que la verdad todos los estudiantes deberían de hacer uno para completar no solamente una formación académica, sino también humanística, en donde se relaciona con diferentes personas de intercambio y pues la verdad que no solo me llevo un pedacito de Argentina, sino me llevo un pedacito de Colombia, de Italia, de España, de Alemania y pues muy grato. Principalmente yo era una persona muy tímida y ahora me voy con 28 nuevos amigos, además de mis amigos argentinos. Me encanta la idea de conocer un nuevo país, conocer nuevas costumbres, aprendí a tener mucho más paciencia, tolerancia, empatía. O sea, me llevo valores humanos, me llevo responsabilidades académicas y creo que he madurado muchísimo también.